¡Ajá! ¡Hey! Bienvenidos a Dato para Aparecer Inteligente. Son las 10.44 de la mañana, señora. Quédense con nosotros porque además después viene el momento de verdad histórico de la televisión mexicana donde Tania se enfrenta a Anet bailando. Duelo de amigochas, no se lo pueden perder. Bueno, vámonos con la primera pregunta, el primer dato para Aparecer Inteligente. Ahí está. ¿Dónde hace más frío? Inciso A. En el Polo Norte. D, insisto B, en el Polo Sur. No he estado, no he estado en el Polo Norte, pero en el Polo Sur hace mucho, mucho frío. ¿Has estado en el Polo Sur? ¿Sí? No, tampoco, en el Polo Sur tampoco estuve, pero me dijeron que hace mucho, mucho frío. Y en la... Voy a decir el Sur. El Sur. O sea, ¿dónde hace más frío? Dices que en el Polo Sur. La pantalla nos contesta. Polo Sur. Muy bien, bien, Borghetti. Es en el Polo Sur. Por un lado, el Polo Sur tiene una altitud más elevada y está en una masa continental. Eso lo hace más frío. El Polo Norte está muy pegadito al mar. Y entonces el mar, cuando recibe todo el calor del verano, mantiene como una reserva de calor que en invierno lo libera un poquito. Hay que cuidarlo. No es tan frío. Es frío, pero no tan frío. Punto para Borghetti. Me voy a ir a veranear al Polo Norte, entonces. ¿Qué se inventó primero? Inciso A. Los cerillos. O inciso B. El encendedor. Voy a decir el encendedor. Dice Borghetti que el encendedor fue primero que los cerillos. Y en la pantalla... Sí, el encendedor. Parece extraño. Parece difícil de creer. Un año antes se crearon... Un año desde que se crearon los cerillos, como hoy lo conocemos, se inventó una lámpara, así le llamaban, una lámpara que era como una cosa así grandotota. Portátil. Donde tenían hidrógeno. Muy peligroso. Entonces se volvía como peligroso y no fue tan comercial hasta 1930. Y ahí llegaron los cerillos a cambiarnos. Los cerillos llegaron un año después, pero... Más humildes. Eran más prácticos. Más accesibles también, me parece. Entonces, ¿en dónde hace más frío? En el Polo Sur. ¿Y qué se inventó primero, el encendedor o los cerillos? El encendedor. Bien, Borghetti, sí, parece inteligente. Y la tercera es... ¿Qué hay más en el planeta? Inciso A. Gallos y gallinas. Inciso B. Ratones y ratas. Inciso C. Perros. Yo quiero decir ratones y ratas, porque siempre en las películas se ve muchísimo. Exacto. Nunca hay de a dos. Siempre son 500. De acuerdo, ok. A ver. En la pantalla nos contestan que hay más gallos y gallinas. Ahí les van los datos. De acuerdo al último censo que yo verifiqué, 16 mil millones de gallos y gallinas. ¡Wow! ¿Cuántos hay de ratas? 8 mil millones de ratas y ratones. Casi como de humanos. No hemos contado los que están aquí por el barrio de la Mercedes, la verdad. Exacto. Bueno, ¿y sabes cuántos perros? ¿Cuántos? 300 millones de perros en el planeta. Poquitos. Poquitos, la verdad. En comparación son muy poquitos. Así es. Así es. Hay que comer más pollo, entonces. Entonces vamos a hacer un recuento final. ¿En dónde hace más frío? ¿En el polo norte o en el polo sur? Polo sur. ¿En dónde? No, ¿qué se inventó primero? ¿El encendedor o los cerillos? El encendedor. Y finalmente, ¿qué hay más? Gallos y gallinas, ratas, rato, ratos, ratones o perros. Gallos y gallinas. Exacto. Sorprendentemente. Bueno, eso fue Datos para Aparecer Inteligente. Venga la alegría, recibe el nuevo día, llénate la vida, canta una canción. Venga, venga. Que el amor sea solo y te acaricie. Y que acompañe tu voz. Venga. Venga la alegría. Venga la alegría. Venga la alegría.